estamos en el aire piratas bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal aquí estoy con el amigo Vicente, Vicente chuve la ventana madre mía, que escuche los piratas bien grandes bueno muchachos aquí estamos de nuevo con Vicente los que me sigáis desde el año pasado lo conoceréis como el hombre de Roscarra marre porque hacemos salida junto siempre vamos a buscar Roscarra marre de verdad esto es nada chavales hoy toca una salida un poco mixta me he traído al equipo de Jigging son las 5.43 de la tarde quedará un par de horitas hasta que caiga el sol por lo que voy a hacer un par de horitas Jigging llevo tres semanas sin darle al Jigging me apetece mucho las serviolas están bastante gordas las serviolas ya hay serviolas de kilo y medio kilo 300 kilo 400 me gustaría mucho en esta tarde cerraba alguna servilita o alguna vacoleta que también están bastante gorda aunque también las hay de 300 gramos hay ya bajonetas de kilo y medio kilo 802 kilos las estoy viendo gordetas nada a ver si nos cuadra algo luego al atardecer si no sabe nada me tiene un vino ya lo conocéis el like what our name no nos falla para las barracudas le he traído una cañita a Vicente también para que se entretenga a spinning a ver si caja alguna barracuda y nada luego cuando caiga el sol le meteremos un poquito a leg in carramar a ver si hay carramarres yo creo Vicente que el agua está muy caliente esparro carramarres pero se va a hacer una intentona se va a hacer chavales porque quiero pegar un par de yes cuatro barrazos con el equipo nuevo quiero estrenarlo el equipo esmeralda el nuevo al completo que no lo estrenado pero bueno algún pulpillo algunas sepias y no hay calamares aunque allí sepias no creo que cuadre ninguna porque eso es zona rocosa y de mucha alga nada chavales no me voy a por la salida madre mía de mi arma vamos mira como se escucha que nos va ya estamos en el spot cuánto tiempo sin hacer jigging me apetece pirata me costa me gusta piratacas se vio las están gordas tengo ganas de una buena batalla a ver si hay algo por aquí por estas cosas la verdad que aquí nunca ha venido a hacer jigging sé que hay profundidad sé que es un fondo con posidonia y roca veamos a ver si hay alguna cerulita por aquí estamos en temporada podría haber alguna perfectamente es un sitio que es propicio para ella vamos a ver vemos en contra de aquí mira vamos a ver si la caída del sol más cuadrado profundidad aquí para probarlo esta profundidad no me entra bien la llevo, 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 ahí está, chaval, el segundo lance, segundo lance, esto que se huele, no, no, tira, tira, pues iba a decir que me huele a barracuda, pero tira, tira, yo creo que es el violista yo creo que sí, es el violista segundo lance, Vicentillo, que te está ocurriendo a ver, atento con el salable, que estos no son carramarres, mirad bien, ahí la tienes, con esta, esta sube para arriba vámonos la primera, chavales, segundo lance segundo lance, Vicente, que te ocurre, ponte ahí enséñaselo a todos los piratas no hay carramarres, pero hay perrágicos, no? jajaja chavales, Shimano Nipper segundo lance no falla toma Vicente, cogeme la cámara, tío y le enseñaremos los colores jajam Shimano Nipper no falla no se escapa no falla Shimano Nipper para empezar la jornada y ahora hacemos bolo vamos a ver que sigue ocurriendo, chavales como tú, como le pueden pasar a esta cosa, que se le piquen los mosquitos, no lo entiendo no lo entiendo por qué, tío no lo entiendo por qué, tío sino cuantos mosquitos te habrán picado no sé había uno que te ha quitado bien, no? el que tengo aquí en el brazo se puede grabar tranquilamente se va a poner el brazo morado jajaja pues piratas como lo estáis viendo, cambio de spot ya ha caído la noche vamos a comernos un durum perdón, grabaros así es lo que hay vamos a comernos un durum y vamos a probar una zona que ahora la veréis me ha pillado me ha pillado, me ha pillado quería grabarlo a traición mía ha pillado mirad lo que hay aquí que lo miré y yo le estoy diciendo Vicente Vicente que pacha comemos y seguimos la jornada yo y este hombre dime que tengo un señuelo que lo metí el otro día y no se me olvidó creo que ya lo saqué a ver, no lo tengo a ver si con un jig chavales a ver, es que no tengo triple joder y con este hay aquí un pulpo ¿vale? hay un pulpo estaba buscando pulpetes y hemos encontrado uno no muy grande pero para cebo nos va a servir si somos capaces de clavarlo mira que se lo ha dicho Vicente digo Vicente el salabre si vemos un pulpo y mirad un pulpo chavales a ver si lo cogemos os voy a alumbrar lo mejor posible donde estaba Vicente que se lo haga vale ya lo veo lo veis ahí chavales vamos a ver si con el paseante hundido lo quiere coger porque no tengo ningún señuelo si no lo intentaré coger con la mano ¿vale? vamos a ver ahí va ahí va ya está vamos a apretarle bien a ver que se meta vale lo tengo pillado Vicente cogeme la caña que lo voy a coger con la mano no lo dejes que se meta eh no, no te preocupes vale lo tenemos pinchado chavales grabado también puedes grabar también si también también puedes yo puedo todo mira el cangrejo ahí se ve que estaba comiendo un cangrejo porque tiene ahí las patas está un poquito profundo ¿vale? pero vamos a intentarlo ya lo tenemos clavado para que no se nos esconda debajo llevamos un 0.26 vamos a ver si llego chavales está un poquito profundo Vicente no hay que arrancar no lo dejes que se me meta no lo dejes que se me meta no lo destenses no lo destienso a este sinvergüenza me ha quitado la camiseta no la destenses eh que se mete me ha quitado la camiseta porque voy a tener que meter el hombro vamos a ver piratas si somos capaces de coger un pulpete para hacer algo para cuando vayamos al lento y almero que nos clavan bien en las pescaderías eh vamos a por él tenemos aquí hemos pillado una vacuoleta un buceador y ahora vamos a intentar pillar ay 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 que se va no 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 me lo dejes de extenso que no quiero romper nada bien clavado está no quiero romper nada no lo vas a romper no quiero romper nada le meto yo mano a ver si lo puedo sacar aquí tenemos piratas va a bucear a bucear no pero a ver si me puedo agarrar esa piedra tío no lo destenses tú sobre todo eh yo lo tengo aquí como tú me has dicho vamos a ver si me puedo agarrar esta piedra sin caerme tío yo me quitaba la zapatilla así que es lo que voy a hacer no me lo destenses sobre todo vale tranquilo aquí está bien lo pillado vamos a ver no se va si no nos metemos uy uy que me ha tirado por eso por eso por eso ha tirado ha tirado para adentro vamos a ver chavales voy a intentar va a hacer me he quitado los mecheros estos pulpos para hacerlo van muy bien como tira vamos a ver vamos a ver si aquí no quepo eh al final me estoy bañando como un colón está fresquita el agua algo fresquita está ya mismo hay carramarre Vicente ya mismo hay carramarre matremea vamos a engatillar este granuja vamos a ver majete que me agarre yo bien donde estás ven quizás toma se esconde a ver a ver si me coge la mano vale uy se esconde se esconde Vicente ya ya a ver esta roca si la puedo levantar vale como hul como hul a ver espérate que se vaya la arena esta roca esta roca pesa hul hul eh esta roca lo que no quiero meter es la el frontal este pulpo me la va a poner complicado eh ya no hace falta que coja la caña vale esta esta piedra fuera de aquí no hace falta que coja la caña no 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 allí lo tenso pero ya está le hemos dejado ya demasiado a ver 026 de yuki no me lo no me quiere dar la manita no me lo destenso Vicente por favor suelta la caña escúchame suelta la caña venga yo lo tenso suelta la caña y coge el hilo y te lo tenso es lo mejor ya es que lo has dejado mucho es lo que estaba pensando ya una vez que estaba tenso ya no lo tenías que haber dejado ya no 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 que se ha metido que tiene fuerza el animal no no pero que no tienes que haber dejado ni un segundo ni un segundo y esa piedra para quitarla lo vamos a tener jodido eh y ahí no me traigo el bichero ni me traigo nada a ver vamos a ver la única manera si yo lo que haría sería coger el hilo si cogete algo para la mano yo te consigo algo y lo que tienes que hacer es tirar para afuera no no escúchame que él no me quiere y ahí hay otro eso es un pedazo de tordo eso es un pedazo de tordo ese tordo es gigante vaya que pasada no gigante está ahí como durmiendo eh bueno pero estamos por el pulpo hermano vale esa roca de ahí pero lo tiene muy descenso otra vez como lo ves es que no va a ganar con el hilo ya lo que tienes que haber es jugar con él ahí ya pero es que el cabrón ha acertado no 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 bueno ya rompió vale pues nada ya nos queda sacarlo de ahí ya está hay que buscar la manera si nos queda sacarlo de ahí ya está como no es profundo eso la manera no 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 vale hay que buscar la manera tiene mucho más hueco esa roca eh hay que buscar la manera no 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 si sale sale y sale hay que buscar la manera un segundo deja por ahí toma deja de grabar no aguanta ahí deja de grabar ya está saliendo muy poco a poco llevo aquí 10 o 15 minutos esperándolo y cada vez está saliendo más a ver si se decide porque tengo un hierro aquí que me ha conseguido Vicente pero claro solo voy a tener una oportunidad y como el el suelo de arena podemos hacer otro plan podemos hacer una rapala al palo y tirar hacia arriba enganchar con la rapala con la rapala sabes lo que te quiero decir hacemos como una rapala enganchada rápida arriba y espérate ya a ver si puede salir y si no está saliendo cada vez más ahora se ha metido un poquito no está saliendo ahí va la podría apuñalar pero no quiero fallar ahora es la pata no es la cabeza lo que le veo yo la rapala a lo mejor eso no puedo hacer átame un giga a la caña o el señor lo blanco que estábamos usando el vinilo corto ahora veo mi señuelo mira como lo quiere tirar mi señuelo cogeme el vinilo blanco un segundo corto en el 1332 y una varilla de hierro vale que se ha encontrado Vicente cual es la parte de clava más porque ninguna clava esta esta vale vamos a ver porque el pulpo está ahí está pinchado con el señuelo se ve que le duele y está ahí como que sale ha salido se puede ver miradlo vamos a ver si le da por salida por esto blanco que no creo después de pinchado puede ser mira se ha escondido se ha escondido ahora sale otra vez mira a ver si le da por salir yo estoy moviendo la pinza del cangrejo que es lo que se ha comido hay un cangrejo ahí que se estaba comiendo mira se pone agresivo con los ojos mira mira parece que quiere salir eh sal sal que verás verás que varilla tengo aquí para ti ahí va ahí va pónselo un poco más un poquito más cerca de adelante que quiere eh traerlo mira mira como me tira la pata eh jajaja federico hay federico como te pinche con el anzelo simple hay federico que me quiere tirar la pata lo voy a citar y a federico mira se ha venido a buscar la pata la pata la pata la pata la pata la pata es una man said ca año la pata la pata la pata otra vez, se quedó el 131 se quedó el 131 ahora sí vamos a intentar hacer palanca porque ya se nos queda la madre nos vamos a levantar con esto y nos vamos a ver saca la cara con batería del agua y arriba se me ha metido cabrón me estoy pensando eh a ver Vicente mira como la pincha a ver como ya ves no, 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 no salió no, no salió se nos lo sacaron no, no salió un puro pata no, no salió estamos ahí no, no, no salió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!